Pues es que yo vivo mi vida en absolutamente todos los aspectos con total normalidad. En todas mis canciones me refiero al sexo femenino porque me enamoro de mujeres, entonces creo que no sería muy honesto por mi parte hacer lo contrario. Así que lo vivo siendo honesta con mis emociones y expresándolo así en mi música.